Cuando el diablo, el Señor lo reprenda, tu enemigo, venga y te diga, ya acabé contigo, acabé con tu ministerio, acabé con tu familia, te tengo arruinado, arruinada, te tengo enferma o enfermo, ya no le interesas a nadie, te tengo en el suelo y de esa condición no te vas a levantar, ya no eres un estorbo para mí, ni para mí, ni para mi reino, ya no sirve para nada, pues sabe que mi estimado hermano y hermana, si esa es tu condición, entonces tengo buena noticia para ti. Cuando el diablo dice esa cosa de ti, sí, así como me escucha, entonces viene el Señor, el que te llamó, el que te escogió, el que conoce el final de tu historia y te dice, ¿quién te ha dicho que tú no sirves para nada? ¿Quién te ha dicho que de esa condición tú no te vas a levantar? Pues ahora que tú estás en esa condición, oh, aleluya, es que yo voy a trabajar contigo, yo te voy a levantar, yo voy a restaurar lo que tú crees que es imposible. Y en caso de que eso que tú quieras que sea restaurado y tal vez no son los planes de Dios, pues te aseguro que Él hará algo mucho mejor que lo que usted está esperando o se puede imaginar. Ahora que entendiste la lesión de que sin mí nada puede hacer, de que los milagros no lo haces tú, de que la unción no es tuya, de que la gloria no es tuya, sino es mía, ahora entonces empezaré a trabajar contigo. Busca mi presencia, búscame en oración, sé obediente. Muchas veces la obediencia te dolerá, sí, le va a doler a tu carne, a tus emociones, porque habrán cosas que queriendo decir que sí, tendrá que decir no, no y no. Cosas que por causa a obedecer tendrá que renunciar. ¿Y quién dijo que no duele? Claro que sí, pero sabe, agradará al Espíritu Santo y los resultados a tu obediencia será únicamente para tu bien, aunque en el principio no lo entienda. Aunque al principio lo ve incomprensible, doloroso, amargo. El enemigo te ve en el suelo. Y cuando tú crees que ya nada bueno puede suceder, entonces es cuando el Señor viene y te sorprende y te dice, ahora que lo bueno empieza, es ahora que vamos a trabajar, es ahora que voy a ahorrar, es ahora que voy a hacer de lo imposible, lo que tú crees imposible, posible. Es ahora después de haber aprendido tan grande lesión. Otros podrán ver tu caso imposible, hasta tú mismo o tú misma, pero lo que te he escrito en el libro de Dios, lo que él escribió, la historia tuya que él escribió, lo que está ahí se va a cumplir. Por encima de nuestro sentimiento, por encima de nuestra debilidad, por encima de ver toda la puerta cerrada, todos los caminos cerrados, por encima de las imposibilidades. Oh sí, si Dios lo dijo, él lo hará. Sigue confiando, sigue creyendo, porque muchas veces nuestra fe y nuestra confianza y sobre todo nuestro amor hacia él serán probado. Una cosa es decir con la boca, yo amo a Dios, oh yo por el Señor doy mi vida. Que me dejen todo, lo puedo perder todo. Pero donde vamos a saber si vamos a mantener esa palabra, es en la hora de ser probado. Y puede ser que lo que tú estás viviendo sea simplemente una prueba. Esa prueba que te va a llevar a otro nivel, a otra madurez, sí, a otra experiencia. Y te aseguro que no será el mismo ni la misma. Quizá tú quieres que el Señor quite persona de tu lado, o te quite de algún lugar donde está. Sí, te mueva. Cambie las cosas. Cambie a esas personas que están haciendo la vida imposible. Y tú crees que eres tú el que está bien o la que está bien. Más sin embargo, mientras más horas, mientras más pides, ¿qué hace el Señor? Parece como si hiciera silencio. No hay respuesta. Es que estoy segura que en alguna área de tu vida, Él está trabajando. Sí. Y es a esa persona o esa circunstancia que está usando para trabajar en esa área tuya. Muchas veces puede ser el carácter. Oh, sí. Sí. Y queremos que Dios obre en el otro. Y Él dice, no. A ese diamante duro que tiene a tu lado, sea un jefe, sea un compañero del trabajo, sea un familiar, sea tu esposo, sea los hijos, sea la circunstancia que sea. Él te dice, eso es lo que estoy usando para pulir. Sí. Para pulirte. Yo he pasado muchas veces por ese proceso. Oh, sí. A veces podemos dar una palabra, un consejo y hablar muy bonito. Oh, pero cuando ya usted lo ha vivido, es diferente. Muy diferente. Son tanto los testimonios que podría contar. Creo 100% que más que su palabra, el Señor usa a las personas que nos rodean para trabajar en nuestra vida. Siempre digo que podemos leer, por ejemplo, como te he escrito en la palabra, que nos amemos unos a los otros. Pero ¿sabe cuándo en verdad nos vamos a dar cuenta que en verdad vamos a seguir amando, no importa lo que nos hagan? Cuando venga la calumnia, cuando venga la crítica, cuando venga la traición, cuando nos hagan algo que nos duela mucho. Ahí es que vamos a saber. Sí. Cuando nos vemos en circunstancia de decidir si actuaremos con integridad o no. Especialmente cuando nadie nos ve. Pero que hay uno que sus ojos siempre están ahí mirándonos. Y hay algo que no podemos olvidar. Que lo sintamos o no, el Espíritu Santo vive en nosotros. Así que, tranquilo, tranquila. Yo sé que hay momentos desesperantes. Pero solo en el Señor podemos sentir paz en medio de la tormenta. Sí, solo en Él. Así que, no le cree a las mentiras del enemigo. Cree a lo que el Señor ha dicho de ti. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y si es todo de bendición, compártelo. Ya. Esta es tu hermana y tu amiga, Sandy Berman. Y me voy que estoy cocinando.